Hola, soy Steve Corwin y me hallo en el colegio. Este suele ser un ambiente cruel y peligroso, pero también puede resultar un lindo lugar para estar, siempre y cuando no te hagan bullying. Pero si hay algo que realmente puede facilitar o complicar tu supervivencia en este entorno son los maestros. La sustancia fundamental del material cromático difuso, así se observa en la célula de reposo, está organizado estructural y funcionalmente, junto a ciertas proteínas y ciertos componentes. La dictadura se caracteriza por dictar más palabras de las que uno pueda escribir, pero es abierta a sugerencias. Disculpe, ¿puedes repetir lo último? Es que no hay ca... Yo decía nomás. ¡González, fuera! ¡Pero si el lápiz se le cayó al Gómez! ¡Gómez, fuera! ¡González, vos también afuera! ¿Y yo por qué? ¡Por sapo! Este es el maestro Fosfrito, cuya paciencia es tan poca como la cantidad de honestidad en campaña electoral. No se preocupe, señorita López. Yo se lo doy recogiendo cuando usted quiera. También está el maestro Coqueto, cuyo interés en ciertas alumnas va más allá de lo educativo. ¡A mí me ca... ¡Sí, que ella ya no! ¡Máñala no metas y no es con tu representante, González! La gramática tradicional es típicamente prescriptiva. Este tipo de gramática está basada usualmente en la ley de prestigio de una comunidad hablante. Y desaconseja a menudo ciertas construcciones que son comunes entre los grupos socioeconómicos bajos y que comienzan a usarse en grupos sociales malaltos en función de hablar en el viento de aquello. Este es el maestro Morfeo. Y no, no estamos hablando del de Matrix. Ojalá fuera ese. Este es el profesor que funciona mejor que cualquier somnífero. ¿Alguna pregunta? Entonces está entendido. Sigamos. La gramática descriptiva... Pero uno de los peores tipos de maestros es el que se ensaña contigo y no te deja pasar el año. Profe. ¿Será que me va a dejar pasar? Solo me falta un poquito. ¿Se acuerda de algo de lo que dije en esta clase? ¡SALSE! Profesores que son buenas gentes. O los que te hacen reír. Un montón de veces. Cuando era pequeño más que ahora. Creo que cuando fui un poco respondón con la profesora, esto van a ver mis papás. Siguiente pregunta. Es el fosforito que con cualquier cosa explota y comienza a gritar y a mandar al diablo a todos. En guardería creo que así me enamoré de la... Katy creo que era. Para más contenido de la gente que nos apoya, de este lado. Para más enchufe, de este lado. Para ver cómo lo hicimos acá. Para suscribirte aquí. Y para nuestras redes sociales, acá. Si quieres ver sketches inéditos de entrevistas y contenido exclusivo que nunca saldrá en YouTube, te puedes descargar nuestra nueva app. Para iOS en tu App Store. Y para Android en Google Play. Y si no, si quieres hacerlo ahorita, dale click al link que está en la descripción. ¡Suscríbete! 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 ¡Scríbete! ¡Suscríbete!